Bueno, ¿qué os voy a contar ahora? Fijaros qué panorama. Mirad. Queremos contaros aquí, hoy sin edición, eh. Sin nada. Mirad esto. Vosotros pensáis que esto es normal, hombre. Esto es normal. No, no. Mira. Mira, hoy no se quieren mover, están gordas como toros. Y os queremos contar que vamos a ir subiendo vídeos muy poquito a poquito porque no tenemos tiempo. Porque no tenemos tiempo. Hoy, nada, me permito aquí el lujo porque están muy tranquilitas. Y hay veces que nos dejan, nos dejan editar. Y salvo esta cosita que voy a meter hoy. Ah, meteremos alguna cosa más, eh. Pero, pero lo que nosotros queremos es meter, pues, vídeos editados. Eh, cosas chulas, vamos. Estoy... Estamos todos, estamos todos en plan, mira aquí. Mira esta, eh. ¿Tú te crees que esto... ¿Tú te crees que esto... Esto... Esto no... Esto no va bien, sí. Eres una oveja. Ella tiene trastorno de personalidad. Cree que es un mastín. Ella se piensa que es un mastín. Eres una oveja. Eh. Bueno, tengo a todas estas otras por aquí, eh. Todo el rebaño. Están echadas. Ayla... Ven, Ayla. Ayla está sorprendida y celosa. Se aparta. Porque... Claro. No quiere saber nada. Porque de repente aquí, acariciando a una oveja, pues, que no le gusta mucho la historia. Bueno, que no nos da tiempo. Que lo que... Lo que estamos metiendo, lo que estamos grabando todo, es con un teléfono, eh. Es grabando y editando con un teléfono baratito. Eh... Tenemos... Tenemos la suerte que tenemos ahí dos... Dos programas muy guays para editar. Que son... Bueno, Filmora. Es el que utilizamos nosotros para editar. Es una... Un programa muy sencillo. Que funciona bien con el... Con el teléfono. Va bien con ordenador también. Va bien, no. Va mucho mejor. Pero... Con el teléfono, pues, se puede manejar. Se pueden hacer cosas chulas. Así al nivel que nosotros funcionamos. Y... Y luego... Hay una plataforma de música que tienes que pagar. Los dos tienes que pagar. También Filmora. Pero es tan guay. Y luego la de música. Que tiene música muy chula. Libre. De derechos de autor. Para los que estéis haciendo... Si queréis hacer vídeos editados. Eh... Se llama... Epidemic Sound. Está... Está muy guapa. Y tenemos... Esto. Nada. El teléfono. Con el teléfono editamos. Con el teléfono grabamos. Un teléfono barato. De los baratos baratos. Y... Y nada más. O sea que... Que vamos a ir subiendo... Cosas. Pero muy poquito a poco. Eh... Nada. Para meter un poco de... Hoy para meter un poquito de relleno. Que... Que vayáis pinchando por ahí... En el canal. Y que... Que si os mola... Pues... Pues... Nos lo decís. Ya estamos viendo comentarios por ahí... Que animan mucho. La verdad. Porque... Porque sí. Y hoy... Pues no os cuento nada más. Aquí finaliza la cosa. Que el siguiente vídeo que metemos... Va a ser... La... La subida... A... A la cabaña de arriba. Pero como tenemos que subir... Cuatro o cinco veces... A lo largo de este mes de septiembre. Pues vamos a seguir grabando un poquito más. Y haremos... Pues dos o tres vídeos. Porque normalmente subimos. Estamos un par de días arriba. Que son dos mil... El... Ines dice que son dos mil trescientos. Yo pensé que estaba dos mil seiscientos. Será la cumbre. Lo que está dos mil seiscientos. Y cabaña. Da igual. Cabaña dos mil trescientos. La cuestión es que... Que vamos a estar subiendo y bajando... Durante todo el mes de septiembre. Porque arriba no hay agua. Con lo cual solo podemos estar dos días. No hay agua para los animales. Para las ovejitas. Entonces... Nada. Estaremos subiendo y bajando. Eso lo vamos a grabar. Y lo vamos a editar. Cuando tengamos tiempo también. Ya hay una subida grabada. Y... Grabaremos más. O sea que nada. Que lo he dicho. Que nos seguimos viendo por aquí. Por las... Por las pantallas. ¿Eh? A ver si se mueven. Dios santísimo. Esto es como... Es como si estuviesen en huelga. Os voy a decir... Que yo ando medio... Medio... Medio malito. Vamos. Nada del otro mundo. Infección en una... En una... En un diente. Y parece que lo saben. No tengo yo mucha energía. Hoy. Y... Y me parece que ellas tampoco. Están... Venga a rumiar. Que no nos hemos movido hoy. Bueno. Nos vamos viendo. ¿Eh? Cuídense. 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 Cuídense.